Definitivamente soy esa que va a la playa sin una gota de maquillaje y se siente diva hermosa Pero definitivamente también soy esa que si su vibe es de ir maquillada también lo hace y se siente diva hermosa ¿Por qué no? ¿Qué me impide ser ambas? Este look puede parecer mucho pero en realidad es lo justo No hay que limitarse, esto puede ser utilizado para ir a comer a la playa, para estar en la playa como tal O para ir de fiesta en la noche a la playa, aquí sabemos los que amamos la playa ¿Cuántas capas de gloss creen que son necesarias? ¡Suscríbete al canal!